¿Qué es el cristianismo? A pesar de que se escribe y habla mucho acerca del pueblo judío, pocos se detienen en dónde surge, cómo se va formando, es una especie de repaso histórico de su génesis, y después aplicarlo a dónde está hoy distribuido, cuáles son sus características fundamentales en el día de hoy. Por ahí hay mucho cristianismo, ¿no? Y uno no sabe o no asocia que el cristianismo también es una vertiente que viene del judaísmo. O sea, el judaísmo, el judío es un primo hermano casi del cristianismo, digamos, y tenemos un origen en común, ¿no es cierto? Es una definición muy fraternal, ojalá todos la compartieran. Yo diría que la mayoría la comparte. Obviamente las raíces del cristianismo están en el judaísmo, la diferencia es que el cristianismo es una religión universal, con falta de mil millones de fieles, el judaísmo es un pueblo con más o menos 13 millones de cristiantes, pero de todos modos estamos hablando del año 5.770, por lo tanto, las raíces están ahí, es objetivamente cierto. Claro, y el dios cristiano es el dios de los judíos también. Absolutamente. Bueno, ¿y de qué podemos hablar de la actualidad de los judíos? Bueno, yo me voy a concentrar hoy en, primero, donde están estos 14 millones, porque en 10 países se concentran el 95% de los judíos, fundamentalmente en Israel, ya está casi la mayoría, hay unos 8 millones de judíos, un poco menos, que viven en Israel, y en Estados Unidos es la minoría más grande, que hay más de 5 millones, que en realidad representan menos del 2% de la población norteamericana, pero con todo es la comunidad más grande en el mundo. Y después se distribuyen en muchos países con comunidades pequeñas, incluyendo la Argentina, incluyendo Misiones, por supuesto. Y cuáles son las características fundamentales, que son un pueblo urbano, muy dedicado a actividades intelectuales, por qué, cómo se ha dado a lo largo de la historia, esto es lo que voy a desarrollar, más o menos. Y la inclusión también del pueblo judío dentro de lo que es la sociedad, ¿no es cierto? Porque mucho tiempo también hubo muchos prejuicios, muchos de cuestiones raciales, digamos, contra el judío, ¿no? No hubo, hay. Hay. Yo lo he investigado durante muchos años, es motivo de un libro mío que se llama Judiofobia, concretamente, que es un sinónimo de antisemitismo. Es un fenómeno europeo la judiofobia, desde Europa se exporta al resto de los países con mayor o menor éxito. En la Argentina tiene una historia bastante trágica, pero obviamente no estamos en un momento, en el peor del momento de la judiofobia. Hay un resurgir judiofóbico en Europa, pero con todo yo soy muy optimista, me parece que no es una tendencia, sino que es un año que por distintos motivos se ha exacerbado el fenómeno. Y usted como pensador, digamos, como intelectual, ¿qué siento, qué piensa cuando se utiliza tan banalmente la palabra fascista o nazi por una persona, por alguna cuestión política? Acá en Argentina se puso de moda casi, alguien no está de acuerdo con lo que piensa y yo le trae tildo de nazi sin tener la mínima idea de lo que fue el nazismo, ¿no? Hay una banalización absoluta, tenés razón, cuando uno banaliza tanto después se pierde. Hace poco vi un video en televisión en donde una bióloga estaba diciendo, en un campus norteamericano, estaba diciendo que la musculatura del hombre y la de la mujer son distintas. Eso es todo lo que dijo la bióloga. Y tres estudiantes se pusieron a gritarle nazi. Ya no sabía, a cualquier cosa que les disgusta utilizan el término nazi o fascista, tenés razón. Es un problema, pero no es un problema solamente para los judíos, es un problema universal. El odio es universal, digamos, exactamente. Es la banalización de un fenómeno tan trágico, probablemente el más trágico de la historia humana, que fue el nazismo, casi el fin de la civilización. Claro, sí. Y que mucho dolor generó también en los pueblos, ¿no? Acá en Argentina hay muchos inmigrantes que vinieron escapando de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Por ahí a veces la gente no asocia esas cosas, ¿no es cierto? Sí, creo que para no exagerar, en la mayor parte de los casos no se piensa demasiado cuando se arroja el término. Pero, como bien decís, no hay que dejarlo pasar, porque este tipo de banalizaciones después lleva a consecuencias peores. Claro. Pero con todo, no es que cada vez que alguien utilice ese término uno debería escandalizarse. Hay que tratar de corregirlo por las buenas, porque no es apropiado. Además que no es solamente un insulto, tiene mucho detrás. No hace falta. Si a alguien te disgusta, podés decirle no estoy de acuerdo contigo. Claro, sí. No hace falta arrojar inmediatamente fascista o nazi. Claro. Y, bueno, ¿cómo está el judaísmo en el mundo? Ahora hay mucho conflicto a través del Medio Oriente. Bueno, escuchamos que todo el tiempo hay problemas en Palestina, en Gaza, digamos. ¿Cómo se hace para salir de eso? ¿Cuál es su idea? Yo creo que también soy muy optimista en esto. Estamos saliendo velozmente. Es decir, creas o no, estamos, a pesar de lo que aparece en los diarios, estamos viviendo una época de bastante paz, en contraste a cómo fueron las décadas precedentes. Israel ya firmó tratados de paz con sus dos principales vecinos, Jordania y Egipto. Hace algunas décadas esto era impensable. Y dos tratados que se mantienen perfectamente vigentes en el tiempo. No hay escaramuzas de hostilidad de uno a otro. Y vamos a llegar a tratados de paz con todos. Hay que tener paciencia y no tratar de apurar los procesos históricos. Pero yo creo que estamos en la dirección correcta. Es decir, en la medida en que Israel se fortalece como sociedad, ya cada menos esperanzas de destruirlo, le quedan a sus enemigos. Lo que quedan son grupos minúsculos de radicalizados, en realidad, ¿no es cierto? Yo te diría que menos que eso todavía. Lo que queda es un Estado. Antes había 20 o 30 Estados que querían destruir Israel. Hoy queda uno solo, que es una usina de terrorismo en el mundo. Antes había muchos países terroristas. Había uno solo, que es Irán. E Irán financia, entrena y alienta a todos estos grupos minúsculos radicalizados. Por lo tanto, si algún día cayera el régimen de los ayatolas en Irán, como un dominó, van a empezar a desaparecer esos grupos también. Así que, como decimos muchas veces, nuestros problemas de seguridad se resumen en tres palabras. Irán, Irán e Irán. Y en Argentina, esto se dio claramente porque el atentado a la AMIA fue... ¿A AMIA y la Embajada? Correcto. Fueron demostradamente perpetrados por Irán a través de su brazo armado, el Hezbollah. Y esto está demostrado. Mi amigo, el fiscal Alberto Nisman, fue el que los llevó a la justicia en el mundo entero. Y pagó con su vida todos sus descubrimientos. ¿Y cómo ve la relación de la Argentina con el mundo, con los judíos, digamos? Ahora, bueno, hace poco el gobierno de Macri decidió catalogar a Irán como un país terrorista. No, no llegó a tanto. Ojalá hubiera llegado a eso. Lo decís bien. Si eso se diera, sería un paso gigantesco positivo. Catalogó al Hezbollah, el brazo armado, como un movimiento terrorista. Y mirá, mejor tarde que nunca, pero de todos modos... El hecho de que el Hezbollah perpetró un atentado en la Argentina, que mató a 85 personas y dejó a centenares de heridos. El peor atentado terrorista de la historia de Latinoamérica. Y la Argentina, después de 20 y pico de años, lo considera a un grupo terrorista. El que hizo este atentado casi, si no fuera trágico, sería casi un chiste. Con todo, es un paso adelante. Pero vos decís cómo la relación entre la Argentina y los judíos. Primero, los judíos que viven en la Argentina son argentinos. Sí, sí, claro. Entonces no hay relación para con eso. Si te referís a la relación entre... Con el Estado. Con el Estado de Israel. En estos momentos es óptima. Espero que continúe también después de las elecciones. Bueno, Gustavo, esta noche, entonces, ¿a qué hora va a ser la charla abierta? A las 9 de la noche, hoy en la sede de la Comunidad Judía. Tenés vos la dirección, yo en la sede de memoria. Ahora la vamos a poner en la nota. Muy bien, gracias. Y el tema es el pueblo judío, sus orígenes y la actualidad. Una charla abierta, me decían, ¿no para qué? ¿Toda la gente? O sea, ¿no hace falta ser judío, digamos, para participar? Si hiciera falta ser judío, tendríamos un salón bastante poco poblado. Así que pueden venir todos los que quieran, entrada libre y gratuita.